y sigamos con otro vídeo de cómo usar kit y cómo instalarlo empezaremos a usarlo de manera más fundamental lo más principal posible si recuerdan instalamos el kit y vamos al kit modo consola tanto estemos en minuto como en windows pero para poder quitar tenemos que hacer unas cuantas cosas para aprender a usar la terminal de manera más tranquila porque antes empezar por amar voy a abrir mi terminal voy a empezar a mostrar algunos comandos que le va a ser muy útil en este proceso me comando que vamos a ver es pw de pw me hacen en qué foto de la historia ahorita en la consola si ven hay un montón de información aquí en la terminal que podemos utilizar para poder distinguir los datos al principio dice que usuarios somos en este caso mi usuario eche pegarlo el nombre computadora que me sacura después nos dice una google y es que quiere decir que mi carpeta personal después va a decir en qué carpeta estamos si es que entro o salgo una de un folder más y diferentes carpetas que están para ver información de que estamos adentro que hay información para ver los archivos dentro de mi carpeta le damos al comando ls me muestra aquí todos los folders y los archivos que yo tengo mi computadora para entrar dentro un folder digamos que entran en el folder ross escribo cd espacio y el nombre del folder lo enter y con eso entró ya en el folder voy a limpiar la pantalla con clear yo también vemos que estamos en mi carpeta personal después en el folder ross para subir de folder le damos cd espacio punto punto y subo un folder hacia arriba y así hay diferentes comandos que nos pueden servir proceso que vamos a hacer ahorita pausar guirte pero hace algún día un vídeo y poner también aquí arriba repasemos rápidamente de la mujer ese vemos que está adentro se le entra en un folder si yo quiero entrar un folder digamos sketch que es el término y sólo pongo la s por el top es esta para que me autocompleto intenta buscar el otro completado más cercano una persona que se puede utilizar si un pongo v y pongo lo que está me dice que hay dos opciones vídeo y virtual box y le pongo vídeo el banco autocompletar gente letra gente letra no yo puedo carácter por carácter y voy doble para buscar los comandos o que autocomplete la información voy a empezar a programar voy a usar processing para mi ejemplo ustedes pueden hacer con cualquier otro y de cualquier otro lenguaje que les parezca voy a escribir un código bajo este como minio la mundo que no sé absolutamente nada voy a guardar no puedes poder fuerte en el cual lo quiero guardar en este caso en chepecar los sketchbook y lo poner proyecto y para contar con el folder ahora de mi terminal tengo que accesar a ese ese ford no guardar sd para estar en mi carpeta o accede sketchbook y como le puse yo proyecto y ahora ya estoy dentro del proyecto y si me voy a la carpeta de modo gráfico para ver que hay dentro de ese folder vemos en este momento que sólo tenemos nuevamente el archivo que de mi código está escribiendo no tenemos nada más no para iniciar un proyecto para decir esto es un proyecto de repositorio de versionamiento en git tengo que darle git init o git iniciar git init con eso digo este este lugar es un repositorio que me importa mucho le doy enter me manda crear un folder punto git es oculto y si veo los archivos ocultos en mi carpeta puedo ver que tengo archivo punto git oculto preguntemos cómo está repositorio para preguntar es con git stack todos los comandos que te estoy mostrando pondré una guía en la parte de abajo porque lo pueden tener todos ustedes a la mano y me dice que hay un archivo que se llama proyecto.git.pd necesita ser agregado y va a ser confirmado puedo tener muchos múltiples archivos en mi proyecto y tal vez algunos no me interesa dar el seguimiento por lo cual este si me interesa este es muy importante para mí le voy a dar git a que es la recomendación que hacen aquí también y el nombre del archivo le doy enter y si le doy git de nuevo me va a decir que el archivo ya ya está listo para que yo lo confirme y no entonces cuál me importa cada vez que el programa esto que si yo hasta yo me importa por esto estoy estoy no como la primera vez toca darle con mis minas m yo puedo ser una confirmación grande de montón de páginas pero si quieres una confirmación pequeñitas de una línea o decir un mensaje corto podemos menos m entre comillas podemos mensaje corto git commit menos m y todos mensajes cortos que sería en este caso iniciando código cierra comillas doble doy enter en mi caso todo está bien pero porque ustedes ahorita en este mismo momento el error que le da es que aparentemente no dicho quiénes son ustedes tiene que decir su nombre y correo aquí para que él pueda guardarlo y cada vez que crea una confirmación o un comité puede ser registrado este comando es este de acá que también se lo muestra ahorita en la terminal que es git config menos menos global el usuario nombre está el nombre y los correos está el correo si ustedes despegan ese comando que en la misma terminal no están trabajando ahí se encuentra el comando y va a reconocer que su nombre es tal y su usuario está no puede estar ya lo de configurado por lo cual no me devuelve nada tan recuerda poner aquí su información personal pero ponga ahí su usuario y su correo que usarán para versionar y después poner otra vez el commit para confirmar correctamente en mi caso yo ya confirme cuando necesario y si le damos el estatus podemos ver que todos en la rama está tranquila que no hemos fijado nada y que no tengo ninguna modificación ahora aquí tengo una foto una captura del código hasta este momento por lo cual podemos tranquilamente seguir desarrollando y saber lo que tenemos una copia guardada voy a seguir mejorando mi código y es una pequeña modificación ahora he agregado que cuando se inicia la pantalla la pantalla inicia con un tamaño de 100% píxeles voy a hacer esto y me voy a través aquí después de verlo guardado y le doy de nuevo y de estatus y me dice que en efecto el archivo y proyecto ha sido modificado que quiero hacer que quiero agregarlo para confirmar de nuevo o que quiero borrarlo o regresar a la versión anterior no le voy a dar yo en este momento y voy a arañar el código después git commit y luego pone un mensaje de poco en este caso agregando de pantalla y ahora si otra vez git status me dice que todo está bien la idea es con git es ir programando cuando vemos que el código está bien consideramos que es un buen momento para salvarlo o guardarlo darle git add y después git commit y el mensaje queremos guardarlo en cualquier momento podemos después darle git log y ver los misiones que hemos hecho y en qué momento lo hicimos en este caso yo al principio ahora que que fue inició el código y fue tal día y fue hecho por mi persona y tiene un hash o un código personal este git que es bien grande y después viene la información la siguiente vez y así sucesivamente con cada commit que hagamos más adelante podemos ver cómo sacar diferencias con este código con anterior y cómo comparar el código y cómo compartir y pelear pero lo más fundamental es uno como inicializar el código 2 cómo agregar los códigos queremos hacer y 3 cómo confirmarlos o salvar lo que nos interesa salvar en cada momento y no con estos son los fundamentos de cómo usar git seguiremos poco a poco avanzando cómo se usan cada herramienta frente vídeos por si este vídeo que les gustó de las manos para arriba en youtube y esperen el próximo vídeo donde hablaremos cosas más avanzadas como utilizar git y nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no